Continuamos, una niña de seis años muere ahogada al ser arrastrada por fuertes corrientes en el río Mayales en Juigalpa cuando lavaba ropa en compañía de su mamá. Nuestro corresponsal Marvin Miranda nos tiene el reporte completo. Una niña de seis años murió ahogada en las aguas del río Mayales que pasa en los alrededores de Juigalpa y a 800 metros de donde fue arrastrada por la fuertes corriente, su cuerpecito fue encontrado sin vida. Le digo, váyase usted a aquel lado, le digo, me voy a esto, usted se va aquí, le digo, me voy al otro lado. Bueno, y estaba en un remance ella. Yo miré donde estaba ella, así boca abajo. La niña era originaria del barrio San Antonio y había llegado al río con su madre, la que estaba lavando una ropa al momento de la tragedia. Como Comú Pre, lo primero que hacemos es coordinar con los organismos de primera respuesta. En este caso, nuestra Policía Nacional, los bomberos, la Cruz Roja, que son los abocados en este caso. Aquí estamos acompañando este dolor de la familia que es de toda la comunidad del barrio San Antonio. ¿Tres años tenía niña niña? Seis años tenía niña, sí. Una niña muy pequeña, pues realmente un descuido total en el momento dado. Ya en Chontales, las lluvias cobran la vida de tres personas por sumersión. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.